El jefe es el jefe, el jefe es el jefe Si en mi carnaval es el flaco, la fiesta es el cuadro de compañeros En el sabiduría, cuando ya no ves que la mano es mi chamba banda Eres como un hermano, no somos de sangre, luz y de grande Son funciones de Grecia, un místico y una empresa de ministro San Julián está recobre como una almohada, nueva Cecilia Joven con inteligencia de las estrellas, informa su destino Hace ojo la voz de mando, pero de la mano, si es el maillito De su padre mira su vida, pues tiene la silla y la presidencia De su padre mira su vida, pues tiene la silla y la presidencia De su padre y el cimiento, su padre ya, por quien me la diera Les costó su dolorea, de la linda césar, muy fuerte a mi casa Pero de allá ahora no sé que si estarán al frente Ni un talibán, ni un talibán Acero, salto con más correa, compadre Acompa, pego Acompa, yo sé, toda esa raza, pensaba que están entrando por ahí Saludos a todos, compadre, chompa Esa raza, Jalisco A ver, a ver, y ven nomás, y entrando, y entrando A ver, esa raza, Michoacán Sinaloa Durango Por ahí, Zacatecas, también mi camarada Tijuana, boca ¡Eso! Si escuchas, señores, es el infinito Abreza en la tierra, señores Está descubriendo el dolor con San Pedro Abreza en la tierra, en la tierra, en la tierra Ya no te dices, te me permiten ese Que son malandrini, se va a pasar